¿Podrías describirnos de forma muy básica qué es la rapamicina, qué es el mTOR y qué tiene que ver con el proceso de envejecimiento? La rapamicina, primero para describir la rapamicina, es una droga, un compuesto que precisamente se encontró en Isla de Pascua, acá en Chile, y que se probó en unos modelos animales y lo que se produjo fue que cuando uno le entrega la rapamicina a los animales, estos animales vivieron más. Y ese probablemente fue un descubrimiento enorme porque significaba que la entrega de una molécula muy particular, que se conocía muy bien de su estructura, era capaz de extender la vida de los animales y además extendía el periodo de vida sana de los animales, que era mucho más atractivo aún. Y cuando uno va a mirar a quién está mirando la rapamicina, en las células me refiero, o qué hace la rapamicina, lo que hace es que inhibe, apaga a una proteína o a un elemento de nuestro cuerpo que es muy esencial, que se llama mTOR. Y yo siempre cuando me preguntan quién es mTOR, pienso en un interruptor. Cuando uno, en las casas todos tenemos nuestro sistema eléctrico funcionando, pero siempre hay uno principal, hay uno que es el que comanda todo, que si uno lo prende funciona toda la casa, la electricidad, las luces, el refrigerador, el horno, todo. Y cuando ese interruptor yo lo apago, nos quedamos de alguna manera en stand-by, parados. MTOR tiene un poco la función de interruptor, tiene un poco la función de estar controlando de manera muy compleja cómo funcionan las células. Entonces cuando está prendido, está de alguna manera mandando señales a todas las células de funcionen, gasten energía, divídanse, produzcan cosas. Y cuando yo apago el interruptor, que es mTOR, de alguna manera lo que ocurre es que las células dejan de producir tanta energía y entran en un modo que yo lo pongo como el modo ahorro, modo, por favor, paremos de producir tantas cosas porque necesitamos ahorrar. Entonces no se producen tantas proteínas, las células no se dividen tanto y además que se estimulan algunos procesos que son como el modo de ahorro, es decir, reciclemos nuestros mismos componentes y ese modo de ahorro es muy benéfico. Y ese modo de ahorro es el que se ha mostrado que tiene los efectos benéficos de la rapamicina, es decir, lo que hace la rapamicina es poner un sistema complejo como es un ser vivo en un modo de ahorro. Y ese modo de ahorro nos permite vivir más y mejor. Gracias por ver esta vista previa. Si quieres ver el video completo, puedes hacerte miembro de dietdoctor.com barra ES. En Diet Doctor no aceptamos dinero de la industria, no vendemos productos, ni tenemos publicidades. Estamos financiados en nuestra totalidad por la gente. Gracias por vernos.